¿Qué hubo viejones? Iniciamos con una nueva serie de videos, esta vez nos vamos para el pueblo viejones, nos vamos para el pueblo Vamos a ir a hacer un mandadito, hoy 23 de diciembre, muchas bendiciones para todos Fíjense que les voy a contar el caso de esto, ya me dijeron ya, luchemos contra el cáncer, creo que dice, creo que dice, no estoy tan seguro Esto lo compré yo en la usada, valía dos coras valía Pero yo creí que decía, tal vez bienvenido a mi casa, o buenos días, buenas tardes, porque como es un colgante, entonces lo compré ahí en dos coras Pero me queda bonito ahí en la comunidad, y este es un recuerdo, recuerdito de mi madre Cuando ella falleció, nos le mandaron a hacer este recuerdo que dice, la letra dice Estos son los que repartimos cuando mi mamá, ella es mi mamá Dice, que triste ha quedado nuestra casa, que inmenso dolor, dejó tu ausencia Dios te ha llevado a su presencia para darte el reposo que tu alma necesita Si con lágrimas lográramos tu regreso, lloraría toda la vida Dios te ha llamado a su santa cena, tu espíritu ha volado Tu espíritu ha volado hasta Dios Más entre nosotros está un plasmado del recuerdo de lo buena que fuiste Ay, madrecita linda, ella nos dio la vida a todos y nos dio alimento a todos Ella es por nosotros Ella ya vivía aquí en mi casa, ya cuando estaba enfermita Ella me daba mis alimentitos Entonces viejones, nos vamos en mi navesucha Déjenme ir, busco la llave Tal vez nos compramos un estreno La verdad es que no, no es que No es que a mí como que me motive o me emocione Un estreno Cuando estaba chiquito sí, pero Recuerdo una vez Yo estaba pequeñito Y pasaron unas muchachas vendiendo y andaban No sé si alguien se acuerda de un personaje de un chucho que se llamaba Clifford Y andaban un trajecito, una calzonetilla Y una camisita humildemente Baratilla A los precios de ahora Si más no recuerdo, valía como 3 dólares el traje Y yo me puse a chillar Este A llorar y a llorar que me lo compraran mi madre Y mi madre nomás tenía un dólar Y las muchachas no eran de aquí, del cantón Eran de un lugar que se llama Calderón De aquí, por aquí nomás Y ella al ver que yo iba a de chillar y iba a de chillar Les dijo que si por favor se lo fiaban Que ahí un dólar tenía y que se les iba a agarrar Me agarró mi trajecito Yo lo colgué Arriba en el techo Y abajo estaba mi cama Y a medianoche despertaba a tocar A ver y no me lo habían llevado los ratones Contentísimo, contentísimo Entonces Pero ahora que tengo la posibilidad de comprar estreno No me llaman la atención Ya el de la Madison Sí, ahora se lo andan trayendo Ya la muchachita va a andar Pero Ahí le voy a tirar una fotillo Para cuando usted Ella esté Se me lo está arruinando Esa agujita Vámonos Recio Para Carasucia El pueblo más topado de gente ahorita Con las mejores imágenes Llegamos viejones y viejones al Ceibillo Llegamos por lo de fobial Este El tráfico se pone bastante feo Pero está tranquilo de gente Ahorita la gente está desayunando No vamos a grabar ahí en el comedor Porque hay mucha música Nomás Vamos a ir a ver qué comemos Porque ya nos dijeron los suscriptores Que estamos muy secos Nos vemos en Carasucia Chao, chao Carasucia viejones Así está el ambiente ahorita La verdad Ya vi un buen sonido Entonces Por eso vamos hablando seguidito Porque lo puede agarrar El copyright Aquí están donde yo vengo a tomar mis cafecitos A dos coras Y dos coritas del pancito Con Con este Frijolitos Y quesitos Salen un dólar Un desayunito leve Cara sucia viejones Así está Carasucia Mucha gente ha venido a comprar cosas para el hogar Ha venido a comprar estrenos Ha venido a comprar lucitas Otros han venido a comprar puetes Otros han venido a comprar Arbolitos Otros andan negociando Otros andan vendiendo Pepino Pupuzas Carteras La verdad está bien lleno Ahí se puede apreciar bastante Polvora china también Miren como está Carasucia viejones Nunca había Había venido yo para estas vísperas de navidad O sea Acercándose la navidad pues Se pone llenísimo Llenísimo Ya gracias a Dios Ya nosotros Ya hicimos lo que íbamos a hacer El tráfico Como pueden ver La gente Nosotros no respetamos No tenemos miedo Porque ya Ahorita ya estamos caminando Ya en lo que es parte de la carretera Miren como pasan Los furgonas De sesquitas de nosotros Ya llegamos a la zona del mercado La zona del mercado Aquí para allá Es el Verduras Frutas Yo tal vez compro Algunas estrellitas Algunos volcancitos Algunos chipepitos Para irlos a tirar Con la Madison Ardon Madison Ardon Este día Aquí anda en Carasucia Comprando su debido Estreno Le vamos a tomar Aunque sea una foto Un videíto pequeñito Para enseñarles El outfit Que van a dar Esa muchachita El día de mañana Porque hoy es 23 de diciembre Están vendiendo pancito Semita sabrosa Punches Azules Ahí están los estrenos Ahí están los estrenos No queremos estrenar Este es el pueblo Más reconocido Por todos nosotros Porque el otro pueblo Sonzonate Y eso estaba lejos Entonces ahorita La gente anda Activada Comprando El negocio Se ha puesto bueno Miren como nos salimos De la calle Por eso que aquí Se pone bien difícil El tráfico Eso también Eso está falata ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mucha para llevar Vamos a tener Un dólar Vea dólar A cinco dólares El traje Está barato Para estrenar Está barato Para estrenar Ahí podemos apreciar La muchacha Del equipo Comprando el estreno Aquí nos hemos encontrado Una muchacha De la escueleta Por ahí nos encontramos A Jocelyn A Vanessa Y a Wendy Comprando los estrenos Pero solo alcancé A ver Alcancé a agarrar Con la cámara A Vanessa Y a Wendy Hoy es el último día Mañana es 24 Mañana es que la gente Estará horneando El pavo Estará horneando La gallina india Estará haciendo Los tamales Los panes rellenos Jajaja Ay Dios Y aquí ya se va Calmando más Porque ya el propio Centro de Carasucia Ya lo estamos Ya lo estamos pasando Este Ya aquí ya son Puestecitos de ropa Nomás Bastante estilo Bonito Se ve de ropa Pero nosotros Tenemos ropa Hasta para tirar Para arriba Así que Y aquí finalizamos Carasucia Voy a tirarles Unas imágenes Con el dron No mentira Voy a subirme A la mega plaza A la segunda planta Y le voy a tirar Unas últimas imágenes Carasucia Por el lado O sea Por el lado De arriba Entonces Les vamos a tirar Otras imágenes Yo venía aquí A la cristal A cotizar Un precio Pero saludos Continuamos Ya llegamos A casa viejones Gracias a Dios Ya andamos Ya andamos estrenando Ya compramos Este sombrerito Ahí Este No compramos Muchas cosas Soldadito Compramos Este short Compramos Este shortcito Que vale 4.50 Y compramos Para la Madison Bien bonito Con esto Cerramos Con broche De oro Esta paseada Y el regalo Para la Madison Es Le compramos Este renito También a ella Ellos andan En Carasucia Ya no las vi Yo Hubiera querido Andar con ella Escogiendo el estreno Comprándole el estreno Andan Ahí ya le dimos Los centavitos Para el estreno En la Madison Y esto Le vamos a llevar De regalito Un medio videito Y un medio Este Resumen De la ida al pueblo Se los quería mostrar Muchísimas gracias Siempre por estar pendiente Feliz navidad viejones Y que pasen un año nuevo Y si van a tomar Tomen con medida Porque ya Y es de llegar Levantar la mano Así de Y decir Ya no cero alcohol Estamos en rehabilitación Saludos